¿Qué es lo que yo puedo ayudar como colombiano para superar esta crisis? Habida consideración de mi experiencia y mi participación en otros procesos, pues lo pongo a disposición porque creo que lo que quiere Colombia es superar estos actos y hechos de guerra. Ofrezco mis buenos oficios, entre otras cosas porque yo con el Ejército de Liberación Nacional, lo que pasa es que este país tiene muy mala memoria, en esa época no me la habían montado todavía en forma, pero yo recibí muchos secuestrados en poder del ELN, yo medí muchísimo cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y creo que tal vez uno de los secuestros más grandes que fue el de Ana María en Cali, yo fui mediadora en este secuestro. El gobierno por un lado le cumpla a las FARC para que mande un mensaje de que lo que se va a firmar con el ELN se va a cumplir, pero que comiencen los diálogos rápidos, independientemente de la decisión unilateral de alcerse al fuego, pero afecta, afecta porque realmente hay gente en el país que le apuesta muy duro a la guerra y no le apuesta a los diálogos. Pero si hay intenciones de diálogo con estas acciones que están cometiendo, anuncian que a partir del 9 cese de la comodidad. Parece ser que se inicia el quinto ciclo, vuelvo y reitero, sería muy fácil decir que no se sienten y que les den bala, yo prefiero decir que se sienten, que avancen, porque se salva la vida de muchos colombianos en este país.